Nunca creí que te debería de brindar contigo Es que aprendió mi corazón Es que aprendió mi corazón Nunca creí que te debería de brindar contigo Es que aprendió mi corazón Y así enseguida tú Así no me ha hecho más de sufrir Y alguna vez mi cara va a pedir de mí No los días que no entiende todo Si vuelve a sentir Si la historia sin lo cargó Y así enseguida tú Así no me ha hecho más de sufrir 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 pero que, que lo tengo a ti. que, que lo tengo a ti. que, que lo tengo a ti. que, que lo tengo a ti.